Vamos a hablar de la situación social en la ciudad de Rosario. El país está complicado, en líneas generales, pero bueno, nos interesa saber qué es lo que está sucediendo en detalle en Rosario. Vamos a hablar con Rubén Benítez, que es referente del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo ves la situación de los barrios, Rubén? Sí, mirá, cada vez está más complicada la situación, teniendo en cuenta que desde el mes de diciembre el gobierno nacional no manda alimento para sostener los comedores, las meriendas. Cada vez más personas están en situación de calle, mucha gente desocupada, que a veces se incrementan mayormente los desocupados, los precios no ceden, aumentan las tarifas de las pepadas, de luz, de agua, de los medicamentos, los salarios congelados, con un aumento a la baja. Entonces eso agrava la situación y lo que está haciendo este gobierno de mi ley. Y la verdad que es espantoso cómo ajusta al pueblo y favoreza siempre a los mismos de siempre, ¿no? A los grandes empresarios, a todos esos fueron muy favorecidos con todas las medidas que fue tomando. Pero sin embargo los trabajadores hoy son los que sufren las consecuencias, ¿no? Del aumento de la tarifa de los colectivos, le vetan el salario a los jubilados, con objeción. Decía al comienzo que los principales sectores que votaron a mi ley fueron los más pobres, aquellos que no tenían un trabajo principalmente, o aquella gente que a menudo se lo define como planeros, pero bueno, reciben algún tipo de asistencia, y los más ricos. La clase media fue la que menos lo votó y principalmente las mujeres. Esto está analizado inclusive por estudios de diferente signo ideológico, así que es un dato de la realidad. Ahora, mi ley está conspirando contra los mismos que lo votaron, ¿no? Porque los jubilados, que en muchos casos el jubilado, por decir, si se quedó sin trabajo el hombre de la familia o alguien de la familia, bueno, recurren al jubilado, esos pesitos servían para comprar, pero cada vez están más devaluados los sueldos de los jubilados. Los pobres que antes, por ahí, cada tanto, está bien, tenían el plan social, pero changueaban, ahora ya no hay más changas, tienen solamente el plan social. O sea, está conspirando hasta contra sus propios intereses, si uno quiere, mi ley. Y la verdad que sí, porque me imaginás, ayer reprimieron seriamente a los jubilados, la vez pasada también, vetando un aumento miserable, un aumento miserable, cuando ellos aumentan los sueldos espantosos y son favorecidos. Por ejemplo, a Adorni se hizo una pyme ahí en el gobierno y en lo que va de gestión, ya metió a más de 100 personas y a donde tienen muy buen sueldo, y está la madre, la hermana, un montón de parientes, haciendo una pyme ahí en el gobierno, y encima celebra de cómo le pegan a los jubilados. Había imágenes que dan mucha tristeza, ¿no?, de un señor con muleta tirado en el piso, persona de 80 años que la policía le esté pegando, le esté tirando gases, cuando un gas está a casi 300 mil pesos y el sueldo de los trabajadores, de los jubilados, está un poco menos. ¿Cuáles son los barrios más complicados en Rosario en cuanto a la realidad social dura, digamos? Ustedes que recorren habitualmente diferentes lugares, ¿cuáles son los barrios más complicados hoy? Y mirá, hoy por hoy prácticamente casi todos los barrios están complicados. Por supuesto, si bien hay un montón de organizaciones, así como la nuestra, ¿no?, de que aparean un poco la situación, porque se hacen las ollas populares o la merienda, y muchas personas diambulan, ¿no? Papá que hoy van y retiran donde cocinamos nosotros, mañana se saben que hay un par de cuadras y otro comedor, y se acercan ahí, bueno, y van rotando las personas como para poder comer, ¿viste? Para pucherear, como se dice, ¿no? Para pucherear, porque en realidad tampoco así terminan... No, no, para comer el día, para parar la olla el día, porque no, tampoco... Mirá, tenemos en un caso una señora que hace un montón de tiempo que retira ahí en la organización, y suponete, nosotros los martes hacemos en calle Viamonte, al 5000, en la sede central, y después otro día se cocina en otro barrio, que es el Cabin 9. Y ella va a arder ahí, y también después se va a Cabin 9, que se retira otro día, y así. Yo me la encontré en la trabeca, y le pregunto, ¿pero usted de qué barrio? No, yo vivo en Barrio Godoy, pero voy a retirar allá y acá, porque si no, no tengo para comer, por lo menos con esto... Y así van rotando un montón de personas. Nosotros estamos en varios barrios, por ejemplo, en Tío Rolo, en Cabin 9, en Barrio Godoy, en Barrio Belgrano, Villorquiza, Bellavista, San Francisco, Barrio Itatí, y en todo lado, cada vez se aumenta más la cantidad de personas que vienen a retirar la comida, y muchos de los que vienen son personas que hoy están en situación de calle, o porque han perdido laburo, y no tienen para pagar alquiler, algunos tuvieron que volver a vivir en la casa de algún familiar, en la casa de... Sí, sí, está muy complicado. Finalmente vi que vos o Medina, que es el referente principal de la... Carlos Medina, de la Federación de Organizaciones en Lucha, que me mandó algún flyer de estos trabajos que están haciendo de albanilería, si querés pasar el número, muy interesante, que se armen como trabajadores, ¿no? Para pasar el rato. Si querés dejar algún número para trabajar al banilería, cosas que estén haciendo, podés hacerlo. Ah, dale, bueno, sí, si querés te comento un poco, nosotros hace años que venimos desarrollando distintas actividades, en lo cual tenemos varios emprendimientos productivos, por ejemplo, hacemos todo lo que es abertura en aluminio, ventanas, puertas, ventiluto en aluminio, todo lo que es premoldeado en baldosa de 40 a 40, puesto olímpico para alambrado, macetas, tapa para sumidero, después tenemos la carpintería de almadera, donde estamos haciendo algunos muebles, cubos, juguete, bueno, varias cosas que hacemos. Sí, sí, en general. Después tenemos, sí, tenemos el taller textil, también donde hacemos pechera, remera, o un poco de lo que es textil. Después están las cuadrillas, más por rubro, en la cual estamos haciendo trabajo en la albeñería, vereda. Bien, bien, bien. Dejá el número. Dejá el número, dejá el número. Sí, sí, dejá el número. 341-382-305, y en ese número se pueden comunicar y si necesitan algún trabajo, vamos, lo vemos, lo cotizamos, hacemos desmaldesamiento, bueno, hacemos varias cosas. Sí, 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 arreglos generales, arreglos generales. Te agradezco, te agradezco el contacto, Rubén. Dale, dale. Y la otra cosa, te quería comentar, nosotros también venimos lanzando una campaña, viste, hace varias semanas, también de que la olla vaya rotando, que eso lo venimos haciendo, si bien cocinamos en el comedor los días que corresponden, pero una vez por semana estamos en distintos barrios, o sea, en el mismo barrio, pero que eso lo hacemos en la plaza, así para que más gente que no sean de, que van a retirar siempre habitualmente en el comedor, que también por la necesidad que hay, que puedan retirar y ahí también solicitamos si de la donación enero, de la gente que quiera colaborar con donaciones de alimentos para poder seguir cocinando, también lo pueden hacer. Te agradezco el contacto. No, les da muy agradecido y te mando un abrazo grande. Saludos. Saludos a todos bien. Hasta luego.